aparta tu cupo en nuestro curso taller para que incursiones en el mundo de youtube que no tiene por qué ser costoso y no tiene por qué demandar tiempo de hecho te cuento que nuestro taller acá en las instalaciones de resorte media sólo va a demandar de ti dos horas dos horas para que conozcas los pasos básicos y te adentres en este mundo de la comunicación divergente como yo le llamo 829 741 361 es el número de contacto para que llames o escribas y aparte es tu grupo y te unas a uno de cualquiera de los grupos de 10 personas que van a dar este paso quiero compartir con ustedes dos temas en este capítulo diciendo quizás de más que me siento muy bien de nuevo con el set habitual con el cual iniciamos impolíticamente correcto por allá por el año 2019 con nuestra biblioteca personal la traje acá a las instalaciones de resorte media e hice un set con ella porque me dije caramba me pasó el día entero acá llego a las 7 de la mañana y me voy tarde de la noche entiendo que lo más prudente y humano es traerla para acá y en esos momentos en los que necesito desestresarme darme un viaje por un buen libro dos temas señores el debate en torno a félix alburque compres y la yipeta que le dio supuestamente césar el que solía abusar que no ha de ser un tema y les explicaré por qué pero mi otro tema tiene que ver directamente con el pld margarita sedeño danilo medina francisco domínguez brito y abel martínez pero comienzo con manuel duncan miren me parece una cortina de humo innecesaria o un ejemplo propio de acnotología que ahora lo próximo en torno a manuel duncan y el general félix alburque compres sea el hecho de que rafael guerrero plantea que césar le dio una yipeta a ese señor aquí el tema auténtico lo que nos debe importar es en lo que está la familia de manuel duncan ahora tratando de impedir que al general compres lo lleven a una celda especial ellos quieren que el ex director de la dnsd vaya a una celda convencional como todo el mundo yo pienso que ese es un tema más trascendente dentro de esto que hablar de si césar le dio una yipeta o no que yo no lo dudo pero porque ese tema es poco o nada importante por los siguientes señores si el general como tal era una persona corrupta aceptadora de dádivas de elementos de ese sector si no era césar era otro el que se la iba a dar estoy tomando la lógica la premisa de césar y de rafael guerrero si no era el que solía abusar iba a ser otro pero además si ese general era corrupto esa yipeta que le dio césar no fue la primera que recibió de alguna persona del bajo mundo una vez más volvemos a lo mismo el tema no es importante pero si lo es que el general vaya o no a una celda especial aunque la familia de manuel duncan debe saber que por más que hagan al general no dejarán de darle un trato preferencial en la celda que esté por un asunto de idiosincrasia es un militar es un general y desde ya usted puede estar seguro que el mismo álbum que compres está una de dos o averiguando dónde es que va a caer para ver quién está ahí y con quién puede contar que él conozca o tramitando para que lo envíen a x lugar una de dos entonces el tema no deja de ser la faceta más importante ahora de esto y porque bueno pues porque así como el generalato se empoderó de cara a la sociedad civil a nosotros nos toca empoderarnos como sociedad civil frente a una clase una casta que nos ve como seres inferiores señores nunca apareció hasta ahora no aparecido el vídeo en el cual manuel duncan le propicia los golpes aquellos al general no porque esos golpes no existan no porque ese vídeo no exista sino simplemente porque el generalato de república dominicana dominicana ha tomado ese vídeo y ha prohibido que lo filtren en cambio como dije en un capítulo anterior si quieren ellos que se filtre el vídeo donde cae abatido Manuel duncan porque ese es el vídeo que manda el mensaje de miedo de cara a nosotros para que respetemos al generalato entonces digo esto porque luchar tratar de tumbar el pulso para que al general lo manden a una celda común y corriente ese es un logro de la sociedad civil recuerden lo que les dije el generalato no ve mal lo que hizo al burger que compresa ahora ningún general va a salir a decirlo a la luz de la opinión pública pero es el consenso es el sentir entre ellos y nosotros caramba como sociedad civil no nos podemos quedar dados como quien dice que al bulquer que compresa vaya a una celda común y corriente sería entonces una victoria quizás pírrica pero victoria al fin de nosotros sobre esos elementos que se creen superiores me refiero al generalato de república dominicana si así como lo oyes lotedón nuevamente te pone a ganar dos millones en virtud del vencimiento del tiempo para la reclamación del premio de nuestra pasada promoción y conforme a las bases registradas en pro consumidor lotedón te dará nuevamente la oportunidad de ganar dos millones de pesos podrás generar tus nuevos códigos que te pondrán a participar desde el lunes 5 de septiembre hasta el domingo 11 del mismo mes este año 2022 día en el que celebraremos dicho sorteo no olvides jugar tu agarra 4 y asegurar tu ticket para que seas nuestro nuevo millonario lotedón más información en www.lotedón.com farmacia medicare gbc es la farmacia de los dominicanos que ahora tiene los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos farmacia medicare gbc con la que tú puedes contar la de nosotros los dominicanos energía eléctrica para toda la vida para que tu vida cotidiana no se detenga con ser solar los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llámalo suscríbeles ahora mismo al número que ves en pantalla una sola inversión una gran solución el tema central de este capítulo de impolíticamente correcto que es el gran tema lo que está ocurriendo en el pld ahora mismo voy directo al grano hay una propuesta que se le está haciendo a francisco domínguez brito y viene de una facción de su grupo para que acepte ser el candidato vicepresidencial de margarita cedeño francisco domínguez brito no se siente a gusto o cómodo con esto de momento lo estará pensando pero esa propuesta no viene de margarita cedeño es importante que ustedes sepan que ella y esto y esto puede parecer increíble pero amén ella no tiene voz ni voto en su proyecto ahí el que sabe es danilo medina y ella hace de manera obediente lo que le diga danilo medina se pudiera afirmar que el nivel de obediencia actualmente de margarita hacia la figura de danilo es mayor que el que en su momento tuvo sobre ella leonel fernández por lo tanto esta propuesta viene del danilato un servidor ve esta propuesta de llevar a francisco domínguez brito como el candidato vicepresidencial lo ve como un grito desesperado no por hacer que el pld llegue al poder en el 2024 porque ese acuerdo que que hizo que pactó danilo con luisa binader aunque no podemos precisarlo punto por punto si podemos caerle atrás en función de las acciones que ambos van a ejecutar en lo adelante y recordemos que dos semanas antes de que danilo se juntara con luisa binader el mismito danilo dijo en un acto en san cristobal que él no le iba a hacer oposición al gobierno porque él siempre ha creído que a los presidentes hay que dejarlos gobernar y habló de un tiempo para todo y un tiempo para volver al poder refiriéndose al pld pero no precisó cuál era ese tiempo entonces porque es un grito desesperado esta propuesta de danilo medina si no es un asunto en aras de llegar al poder en el 2024 es un grito desesperado por el liderato del partido de la liberación dominicana danilo medina no está en el poder pero ser presidente de ese partido y ser la figura que decida ahora mismo lo es todo para él y él quiere que siga siendo así mientras vida tenga la reelección que él no logró en el estado dominicano a través de gonzalo castillo él pretende instaurarla de manera continua en la presidencia del pld así pues estamos ante un grito desesperado de danilo medina porque quiere preservar su liderazgo como de lugar y por primera vez comenzamos a ver que danilo está plenamente consciente de que o francisco domínguez brito o abel martínez son una amenaza en potencia para ese liderazgo tratar de traer a francisco domínguez brito como el candidato vicepresidencial de margarita es por un lado neutralizar a un potencial líder que ocupe el lugar de danilo pero al mismo tiempo es debilitar a abel martínez que a la hora de la verdad si finalmente decide enfrentarse a danilo medina una alianza puntual entre francisco domínguez brito y abel martínez no sería algo digamos de locos y si algo tiene danilo medina por encima de francisco domínguez brito y abel martínez es la capacidad de hacer cálculos políticos ese binomio francisco domínguez brito y abel martínez contra el expresidente medina es algo que el viejo zorro de la política ya ha contemplado por eso la necesidad por eso el grito desesperado para atraer a francisco domínguez brito y que sea el candidato vicepresidencial de margarita no para que ganen sino para ir neutralizando opositores y allanar el camino para que el danilato o lo que queda de él mucho poco siga gobernando internamente en el partido de la liberación dominicana usted desde fuera dirá bueno para que gobierne el país mejor que gobierne eso que queda del pld aunque tenemos que ser tenemos que ser objetivos no se puede subestimar al pld como sin danilo medina no se puede subestimar porque si el pld quiere volver al poder lo único que tiene que hacer es volver a leer a juan bosch ahí está la clave para que ese partido vuelva al poder leer a juan bosch mientras tanto margarita tiene problemas su proyecto presidencial tiene problemas poco a poco ella va descubriendo que no es más que un títere pero también no es más que un títere de danilo medina y y y y y y y y